Música Hola que tal amigos televidentes, les saluda Arianna González Nosotros ahora estamos ubicados en el sector de Peca, al norte de la ciudad de Guayaquil Informándoles sobre tal vez estos paraderos que no son oficiales Y que de hecho está prohibido recoger y dejar pasajeros en esta zona Porque es muy peligroso ya que estamos en Vía Daule, es una esquina Y también hay bastante tráfico Aquí podemos apreciar un cartel exactamente que dice lo que les acabo de mencionar Que está totalmente prohibido recoger pasajeros Sin embargo esta zona se ha convertido en un paradero informal Los buses que pasan por esta vía, los buses que van hacia Flor de Bastión Hacia la entrada de la 8 y otros sectores del norte de la ciudad de Guayaquil Recogen pasajeros justamente en esta zona A pesar de la disposición que se ha dado de no recoger pasajeros Por lo peligroso que puede ser Ya que esta es una zona transitada y justamente está en una esquina Y está totalmente prohibido Pero vemos, como podemos observar, hay bastantes personas Que están esperando los buses que los llegaran a su destino Tal vez a su trabajo, a su residencia Pero son bastantes personas que están aquí esperando estos buses Acá en el norte de la ciudad de Guayaquil A pesar de que está prohibido recoger pasajeros ¿Cómo está amiga? Muy buenos días ¿Usted está esperando un bus acá? Amiga, ¿cómo está? Buenos días ¿Usted está esperando un bus acá? Sí ¿Usted sabe que aquí dice que está prohibido recoger pasajeros? El pasajero y así ¿Cómo está esperando un bus aquí? ¿Aquí paran? ¿Aquí paran los buses? Sí, cuando no están los vigilantes ¿Y dónde es el paradero oficial? Allá al fondo, pero lo que sucede es que es tan complicado O sea, tan lejos ese paradero ¿Para ustedes se les hace mucho más fácil estar en este sitio? Hasta por el sector Más tanto por el sector, por lo peligroso del sector ¿Y no ha habido tal vez algún accidente que se han provocado? No, no que yo sepa No que yo sepa ¿Cuál es su nombre? Juana Quintana Muchísimas gracias Esta es una de las opiniones que podemos recaudar acá En el sector de Viadaule En este sector de Peca Que nos cuentan que es un poco lejano El paradero de buses Que queda oficialmente más allá Y que no pueden ir la gente por lo peligroso del sector Que se vuelve tal vez no solo en el día Sino también en las noches Más adelante vamos a estar recaudando más información para ustedes Aquí en RTU Cerca de 700 millones de dólares se entrega el gobierno central a través de bonos de desarrollo y pensiones El Ministerio de Inclusión Económica y Social revela que en el proceso de actualización del registro social se han encontrado errores Si hablamos de que el registro social tiene un error como se señala de 3 de cada 10 personas que no deben estar en el registro social porque sus condiciones han cambiado Es evidente que nosotros tenemos que ir haciendo estos ajustes Mensualmente 907 mil 444 personas reciben las transferencias En las provincias de Guayas, Manaví y Morona, Santiago se concentra el mayor número de beneficiarios Para este 2019 la entrega será mejor focalizada Por ello cerca de 50 mil personas fueron excluidas del beneficio al ya no ser consideradas pobres Y en cambio se incorporaron un poco más de 40 mil También hay familias que entraron en un proceso de actualización de datos 8 millones de familias ecuatorianas registradas en la base de datos del registro social Y esas son las que desde junio del año anterior se están actualizando su registro social El registro social del MIES con el apoyo de la Secretaría del Plan Toda Una Vida Y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Levanta la información para que a través de Semplades Se canalice de mejor manera la entrega del bono estatal Dicho proceso está previsto concluya en junio Para RTU informó Mirta Carrillo Esta vez el gol se lo querían marcar a la hacienda española Cristiano Ronaldo ha sido el primero en pasar por la audiencia provincial de Madrid este martes Después de que le fuese denegada la petición de acceder por el garaje Para así evitar a los periodistas Poco después otra antigua estrella madridista Xavi Alonso Encauzaba el mismo rumbo Los motivos sus deudas con el fisco Al contrario que el delantero portugués, el ex centrocampista Se declara inocente del delito que se le imputa De fraudar 2 millones de euros Si el juez no le da la razón Podría ser condenado hasta 5 años de prisión Pueden ser genios del fútbol Pero no son genios de los impuestos Esto viene por otro lado Hay un grupo de profesionales de impuestos, abogados y contables Que han establecido todos estos esquemas Y realmente creo que es la gente A la que deberíamos mirar en términos del fraude La evasión y el costo para los ingresos Del gobierno, del dinero que se está perdiendo Ronaldo ha admitido haber cometido Cuatro fraudes entre 2011 y 2014 Y tendrá que pagar una cantidad próxima A los 19 millones de euros Su acuerdo con Hacienda es el mismo camino Que tomaron futbolistas como Marcelo, Luca Modric Enradamel Falcao o Ángel de María Para evitar penas mayores No hay espacio para tanto dolor En el cementerio de Tlahuelilpan El Camposanto de esta localidad Del estado mexicano de Hidalgo No tiene capacidad para dar sepultura Al casi centenar de víctimas mortales De la explosión que se produjo el viernes En un oleoducto En el que se estaba realizando Una multitudinaria toma clandestina de combustible El alcalde ha pedido al Ejecutivo Federal Que le proporcione un terreno En el que poder enterrar a los fallecidos El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Que afronta la primera crisis De su recién estrenado mandato Ha anunciado cuatro medidas Con el objetivo de que no se vuelva a producir Una tragedia de estas proporciones Contempla incrementar la vigilancia Para evitar el robo de combustible Aumentar la capacidad para transportarlo Un plan para mejorar el bienestar de la población Y por último Hay numerosos heridos en cuidados intensivos Las autoridades han tomado muestras de ADN A familiares de desaparecidos Con la esperanza de poner nombre y apellidos A más de medio centenar de cadáveres calcinados Que siguen sin identificar El proceso puede tardar meses Multa para Google por violar La ley de protección de datos en Europa Francia ha sancionado al gigante tecnológico Con 50 millones de euros El organismo regulador de datos francés Ha impuesto esta multa multimillonaria Por falta de transparencia Información inadecuada Y no haber obtenido el consentimiento adecuado En relación con los anuncios personales Gracias al Reglamento General de Protección de Datos De la Unión Europea Que entró en vigor en mayo Los reguladores de cada país Pueden imponer multas De hasta el 4% de los ingresos A las compañías que incumplan las normas Google ha apuntado Que está examinando las posibilidades Que tiene para responder a esta sanción Chris Brown en manos de la justicia El rapero estadounidense Expareja de la cantante Rihanna Se encuentra detenido en París Tras ser acusado de violación por una joven El cantante fue arrestado este lunes Junto a su guardaespaldas personal Y a un amigo A quienes la denunciante también acusa De haber abusado de ella Según la joven Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles En una habitación de un lujoso hotel De la capital francesa Fue conducida allí Después de haber conocido a Brown En una discoteca cercana Tras coincidir con otras jóvenes En una suite La llevaron a otra habitación Donde poco después Tuvo lugar la presunta violación Televidentes amigos de RTU Noticias Muy buenos días Nos encontramos en el sector De la cooperativa Gallegos Lara En la ciudad de Guayaquil Para informarles Sobre una situación Que mantiene En condiciones de insalubridad De preocupación Por las enfermedades invernales A las familias Que habitan en este sector Aledaños a esta zanja Este canal Que en su momento Fue un canal De desfogue de aguas naturales Viene desde la vía perimetral Y cruza toda la cooperativa Gallegos Lara Y las personas viven aquí A orillas de este canal Que a esta hora Podemos ver como se encuentra Con agua estancada Con basura de todo tipo Hay tuberías que desfogan Directamente aquí en esta zanja Como decíamos Hay basura Y escombros También de construcciones Que erróneamente Se han arrojado En este sitio Como podemos apreciar Esta zanja Que por encima De la zanja cruza Obviamente una calle Que es la principal De la Gallegos Lara No existe una baranda De protección adecuada Por lo que también Resulta peligrosa En el tema del tránsito Y la zanja Como decíamos Se prolonga Por toda la cooperativa Gallegos Lara Y ya ha significado Inconvenientes Para quienes habitan Aquí en este sector De la ciudad De Guayaquil Estamos muy cerca De la vía perimetral Justamente Y por un lado Está que la zanja Es abierta Y hay permanente Presencia de agua Y por otra La basura Las personas Indiscriminadamente Arrojan la basura Como que este fuera Un lugar Para depositarlos Y no esperan A los vehículos De recolección En los horarios Establecidos Como ven Es una zanja Que es bastante Ancha Bastante amplia Está ahora Con algo de De maleza Pero la basura Es permanente En unos minutos Conversaremos en cambio Con quienes Habitan en este lugar Y sienten Las molestias Directas De lo que Es Ver Y sentir Estos olores Fuertes Que vienen También De la zanja Porque el agua Empieza También A descomponerse En unos detalles Más noticias Siga con nosotros Seguimos informando Desde el sector De Peca Acá en este paradero Informal Que puede ser Muy peligroso Pero que la gente Igual Deja aquí A pasajeros A pesar de que Está totalmente Prohibido Varias líneas De buses Pasan por Esta esquina Y recogen Y dejan Pasajeros Acá podemos ver La línea 143 Número 2 También otro bus Que está Atrás de ese Están recogiendo Pasajeros En un semáforo Que es totalmente Peligroso Y puede llegar A ocasionar Algún accidente Lo que nos comentaban Las personas Que estaban esperando Los buses Acá Es que El paradero Oficial Que está Designado Por la Autoridad De Tránsito Municipal Está bastante Lejos De esta zona Que es comercial Y que podemos ver A varios Comerciantes Acá En esta zona Que venden Varios productos Y que para ellos Es más seguro Tomar sus buses En esta esquina Que ir hasta El paradero oficial Que está A varios metros Más allá De este sector De Peca Estamos en la Vía Daule Una vía Bastante transitada Como podemos ver Una vía Que recibe Mucho Tránsito Muchos transeúntes Que recoge Que se suben A buses Pero este paradero Es informal Acá vemos Varias líneas De buses Que van Desde el norte De Guayaquil Hasta el sur También Que van Hacia la flor De bastión Hacia la entrada De la 8 Desde acá Desde el sector De Peca Vemos también Que por este sector También pasa Un alimentador De metro Vía Pero ese Alimentador Sí solamente Recoge Y deja Pasajeros Donde se ha Designado Vemos como Varias personas Vienen acá A coger buses En esta esquina Este paradero De Peca También les queremos Comentar Que en este sector Hemos visto Mientras hemos estado En este recorrido Que también hay Controladores de buses Es decir Las personas Que anotan Que a la hora Que llegan los buses De ciertas líneas Y es un poco Peligroso Porque están Así aumentando Que las personas Puedan subirse Y bajarse En este sector Que está prohibido Recoger pasajeros Según la autoridad De tránsito Municipal Esa es Un poco La información Que les podemos Brindar Desde acá Desde el sector De Peca Para ustedes Nuestra querida audiencia De RTE Seguimos con más noticias Hay que caminar Por los restos De lo que solía Ser una vereda Pues luego De una llovizna En días pasados Esta se derrumbó Y es que el peligro Es inminente Para los moradores De este sector Quienes se encuentran Preocupados Por esta situación Tenemos que salir Ahí como podamos Con miedo Con el peligro De que se pueda Esto seguir derrumbando Pues y se pueda caer Porque igualmente No tenemos ninguna Otra salida Esta es la única salida Que nosotros tenemos Y no hay más salidas aquí Según los vecinos La construcción No estaba bien realizada Y ahora Con este deslizamiento No reciben respuestas De las autoridades Lo que queremos Es soluciones Bueno verdad Que vengan A arreglar eso Interagua O el municipio Porque el municipio Dice que es Interagua Interagua que es el municipio Al final no sabemos Cual es pues El que va a venir A arreglar eso Niños Adultos mayores Y mascotas Que viven en esta zona Tienen que caminar Con extremo cuidado Pues un paso en falso Puede acarrear Graves consecuencias Si Aquí hay niños En esta casa También hay niños Todos tenemos niños aquí Pero este deslizamiento No es el único problema Para los moradores De este sector La zanja Que separa estas casas Trae agua De dudosa procedencia Que según los vecinos Cambia constantemente De color Y tiene un olor Insoportable Ahorita está blanca Mañana viene verde Ahorita viene azul De todos los colores Y esto ya de tarde De noche Apesta Nosotros que vivimos aquí Las criaturas Porque hay hartos niños Enfermos Ahorita con esa enfermedad Todo esto de aquí Le digo Pero insoportable De noche Ayuda urgente Es lo que piden Los habitantes De esta comunidad Quienes dicen Estar al día En el pago De sus impuestos Y de los servicios básicos Y quienes como retribución Exigen una solución A las autoridades Para RTU informó Arianna González Así es Buenos días Continuamos acá En la cooperativa Gallegos Lara Conociendo un poco La preocupación De los moradores Por la existencia De una zanja Con gran cantidad De basura Y de maleza Lo que está generando Ya problemas De enfermedades Invernales Lo que decíamos En nuestra anterior salida Es que esta zanja Está muy al nivel De la calle Y que obviamente Fíjense Este es un barantal Son tubos Que están Y que de pronto Por la fuerza De pronto Algún impacto De un vehículo No pudieran Retener precisamente Algún carro Que Dios no lo permita Se accidenten En este sitio Y van directamente A la zanja Que ahora está Un poco seca Está muy poquito El nivel de agua Pero en cambio Es agua ya Sucia agua Que está Algo podrida Tiene mucho mal olor Y también Con gran cantidad De basura Les decía Que la zanja No solamente Es sobre este lado Cruza esta avenida Que es la principal De la cooperativa Gallegos Lara Y avanza Hacia el otro lado Donde también Hay viviendas Hay patios De viviendas Y también Frenteras Que colindan Con esta zanja Que ya Provoca Una serie De molestias Y que no ha recibido La atención adecuada De las autoridades Haciendo una adecuada Canalización Podemos conversar Un minutito Con una señora Que justamente Está pasando Señora Las molestias Por esta zanja Abierta ¿Por cuánto tiempo Ya las han tenido? Uff Años ¿Y qué tipo de molestias Son las que se presentan? Bueno Lo que se crece La maleza Los mosquitos Los bichos ¿Basura? Basura Y ahora no botan mucho Antes que botaban la basura Ha disminuido un poco Entonces Ha disminuido Sí, sí Pero igual hay Me imagino Redores Escombros También que la gente Bota De seguridad No sé De allá se ve más clarito De allá De allá se ve De allá para acá se ve Esta es una vía La vía principal De la Gallegos Lara Gracias Gracias Entonces por su tiempo Como decíamos Esta zanja Está aquí Abierta Y es la Forma en la que Están viviendo Las familias De este sector De la cooperativa Gallegos Lara En medio de la basura Que hay En esta En esta zanja En este canal Que era de desfogue Natural Viene desde la El sector de la Perimetral Y avanza Por toda la cooperativa Gallegos Lara Y desfoga Finalmente Ya en Zonas donde Se ha hecho Importante trabajo De alcantarillado Por parte Del municipio Pero que aquí Se han olvidado Por aquí Han pasado Y no han tomado En cuenta Las necesidades De miles De familias En este sector De Guayaquil Vamos a consultar A uno de los ciudadanos Que tiene acá Su negocio Y Le consultamos Caballero Muy buenos días Las molestias Que nos pueda contar Que genera Esta zanja Aquí en la Gallegos Lara Eso por aquí Un criadero De mosquitos Y todos insectos Enfermedades Que caen Por esa hora Que viene En el invierno Ya ves Cómo está Lo que pasa Que por allá Medica Arregla El municipio Y mire Aquí las veredas No han hecho Los bordillos Esa alcantarilladas Totalmente En partes Por partes Por partes Hacen un medio Es decir No todos los barrios No todo el barrio Tiene el alcantarillado Sanitario Sí, sí tienen Partes Aquí Sí tienen alcantarillado Pero el problema Es de la No, mire La vereda Ahí Los bordillos O sea, lo que hay De vereda Es lo que han construido Los dueños de casa Exactamente Exactamente Por aquí no hay nada De eso de vereda La regeneración No ha llegado acá Todavía no Todavía Tiene la esperanza O sea, la principalmente Que debería de ser Rehabilitada Todo esto Aquí pasan buses Claro Buses Todo Más entra en la trisimota Que por allá no Pero aquí pasan La principal Pasan Por allá Hay unas que han hecho Unas que otras Pero no es todo No es todo Han regenerado Nada ¿Me dice su nombre? Es su baque Muchas gracias Don Jesús Muy amable Por su tiempo Y lo mencionado Que esta Esta zanja Ubicada acá En la cooperativa Gallegos Lara De la ciudad De Guayaquil Este sitio Necesita una obra Municipal Urgente Para beneficio De quienes habitan En este sector Aledaño Como decíamos A la vía Perimetral Y que justamente En la vía principal No ha recibido Ningún tipo De trabajo Mucho menos En esta zanja Que le está provocando Insalubridad Continúe con nosotros Así nos despedimos Un buen día Música 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 Música